Miren, Maracayo Edwin Charro, hay una controversia que se armó a propósito de la celebración del Día de la Constitución de San Cristóbal. Y es que una jueza que intentó entrar a la actividad, se llama Alba Luisa Berg, fue retenida por el CUSEP, el Cuerpo de Seguridad Presidencial. Entonces, quizá ustedes no sepan, y en cada actividad que el Presidente de la República va a participar, el CUSEP llega protocolamente y se apropia de la seguridad del evento, para, valga la redundancia, asegurar la integridad del Presidente. El Presidente. O sea, si usted le está montando un evento, en su institución, en su empresa, Ministerio de Dirección General cualquiera, tiene un protocolo de seguridad, cuando el CUSEP llega, rompe el protocolo suyo, lo echa del zafacón, y ellos implementan su protocolo. Eso no es nuevo, eso siempre ha sido así con los Presidentes de la República. Para asegurar al Presidente. Al Presidente. Claro, su objetivo número uno de ese. Obviamente, obviamente, incluyendo a todos los que están allí. No, claro, asume la seguridad de todo el mundo. Asume la seguridad de todo el mundo. Ah, ok. Obviamente, porque parte de asegurar al Presidente, asegurar la actividad y asegurar que está ahí. Porque imagínate que tú, del Presidente de la República, llegó el CUSEP y entra un agente, un desaparición armado. Y hay un asesinato ahí mismo. No, no, no lo van a permitir, ni una palomita. Pero, cuando se arma eso, se arma el juvidero, se llevan al Presidente, después que salgan al Presidente, adiós que respalta suelta. Ah, ok. Entonces, oye lo que pasa. El gran problema aquí es que nunca ha habido conflicto con eso cuando se trata de una actividad o un evento dentro del mismo Poder Ejecutivo. Cuando el Presidente va a una inauguración de algún ministerio, de alguna dirección general, en alguna provincia, inclusive con legisladores que no son del Ejecutivo, pero que el evento, el legislador es invitado, no es del legislador. Es un evento del Ejecutivo. Cuando se habla de una actividad, en una provincia, de una inauguración de una obra, esa obra la está haciendo el Ejecutivo. Cuando participan autoridades locales, el senador, los diputados y tal, son invitados. Y cuando el CUSEP llega y se apropia del protocolo de la seguridad, hay un mayor problema. En este caso, fue un evento del Día de la Constitución, que estaba celebrando el Tribunal Constitucional, por la Constitución. Y el Presidente fue a la actividad. Ya esa actividad no es del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. ¿Qué pasa? El Presidente parece que, como es invitado, llegó primero que la jueza. La jueza llega después. Ve la seguridad y todo, va a entrar, ella va a entrar a su evento, a su actividad. Que ella es la anfitriona, porque ella es jueza del Tribunal Constitucional. Y cuando ve que el CUSEP está ahí, la seguridad, la seguridad de la jueza se identifica. Mira, nosotros no somos la seguridad de la jueza Atalanta. La jueza Atalanta va a entrar. El CUSEP le dijo, no, usted no va a entrar. ¿Quién es usted? No sé si quién es usted, pero no van a entrar. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema aquí? De que una tipa con guarda de pala y esa vaina. ¿Quién es usted? La jueza, espérate, es una jueza. Sí, pero oye, ¿cuál es el meullo aquí, Baracayo, Edwin, Charro, de este asunto? Es que, ok, el CUSEP se apropió de la seguridad, porque está el Presidente ahí. Normal, ¿verdad? En el evento. Llega la seguridad de la jueza y tal, se arma el inconveniente. Y la jueza se queja por las redes sociales. La jueza dice, esto es para eso, dijo la jueza. Este país es una mierda, públicamente. Llegó a la actividad y el invitado se apropia del evento del anfitrión. Y no me dejan entrar. Tuve que echar tres carajos a esa gente. ¿Verdad? Y ella está indignada, ¿por qué ella está indignada? No solamente porque no la dejaron entrar. Ella está indignada porque luego de ella identificarse, que es la jueza, que es la anfitriona, que debe estar ahí. Aún así, dice la jueza, no le permitieron pasar, porque el CUSEP dijo que no, hasta que no le autoricen la máxima autoridad cercana al Presidente. Entonces, automáticamente la jueza dijo eso públicamente, dijo en Twitter. El CUSEP respondió. Y aquí se metió ya en un debate mediático, político, ¿verdad? Hubo institución que es de seguridad, que es un craso error. Yo he visto y veo con preocupación muchas instituciones apolíticas, supuestamente, de militares, catenses, metiéndose en el debate mediático. ¿Qué dijo el CUSEP? El CUSEP publicó en su cuenta de Twitter. Escuchen esto. Lo sucedido en el día de hoy, en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, con la magistrada constitucional, y mencionaron aquí, arroba, Bird Alba Bird, así es en Twitter, porque ella lo dijo en Twitter, fue. Queremos aclarar que a usted no se le envió la entrada, solo a su seguridad. Cumplimos con nuestro deber. Donde está el presidente, el CUSEP asume la seguridad. ¿Qué frescura, güey, ah? ¿Frescura de quién? De CUSEP. Del CUSEP. Hablando, o sea, respondiendo. Amigo, estamos hablando de un poder que está por encima del poder ejecutivo. No, pero que sea frescura. ¿Por qué va a ser frescura? Claro. Es que ese es el protocolo. Esa es la instancia judicial más alta de la República Dominicana. No, no, es una falta, es una frescura del CUSEP. ¿La primera dama le respondió? No, no debió responder. La primera dama le respondió. CUSEP debió quedarse callado. Sí. Callado ahí. Mírame, el CUSEP aquí, oye lo que pasa, Fernando. El CUSEP es un cuerpo de seguridad militar. Sí, sí, yo sé, yo sé esos militares que ocupan. Que está por debajo de su jefe unidad, lo que es el Ejecutivo. Entonces, paralelamente al Ejecutivo, paralelo está el Poder Judicial. Un subalterno del Ejecutivo no puede contrariar a otro poder del Estado ante una queja que dio la jueza, que es la máxima autoridad del Poder Judicial, diciéndole, echándole un boche, diciéndole mentirosa, mire, eso es mentira. A usted no deja entrar en la fuerza de seguridad, a usted se le permite entrar fuera de seguridad. Y nosotros temo, nosotros aseguramos al presidente de hacer nuestro trabajo. Le está echando un boche a la jueza. O sea, no es la forma, es una falta de tacto. No es la forma, ahí estoy de acuerdo. Entonces, primero, no es la forma. Segundo, no debe el CUSEP responderle directamente al Tribunal Conducional. Y se le va a responder lo primero que tiene que poner, disculpe. ¿Eso puso disculpe? Disculpe. ¿No puso disculpe? ¿No puso disculpo? Y debió ser así, con todo respeto, magistrada. Si habla con todo respeto, magistrada. Estoy buscando el tuit de Raquel Peña. Perdón, de Raquel Alvaro. Yo tengo una pregunta. No, no, es que inclusive, escúchame, breve, breve. Esto, yo se lo hubiese, yo se lo hubiese, con la disculpa primero, pero este tipo de respuestas públicas habría sido más factible, por ejemplo, por ejemplo, del vocero, de la presidencia. Que el vocero dijera, perdón, con su debido respeto, ¿verdad? Señora jueza, o me disculpa por el inconveniente, o por el malentendido, o por el sabor de la actividad. Pero recuerden que el juzelo que está cumpliendo con su trabajo, yo cumple en orden, y tatatatata. Y pasó esto, y damos las explicaciones pertinentes. Del vocero. Con todo respeto. Con todo respeto del mundo. Con todo respeto porque el vocero no... Ni la vía, ni la forma, ni la vía. El vocero tampoco está por encima de la magistrada. Pero dime una cosa, dime una cosa. Y las juezas, o los jueces de este país, no saben. Pregunto yo, pregunto yo. Y los jueces de este país no saben que cuando llega el presidente, quien manda ahí es la seguridad del presidente, en cualquier evento, ¿no lo saben? Pero se identificaron. No, espérame, espérame, espérame. Sí, yo lo saben. Yo te pregunto, porque parece ser que el reclamo de la jueza parece ser más como de indignación. Soy una jueza y no me dejaron entrar. No, pues sí, pero ya lo dijo. No es, espérame, pero no es el entendimiento de ella de saber, no, está el señor presidente y quien controla aquí toda la seguridad, no es la mía. No es la mía. Es la del presidente y por consiguiente ellos tienen la autoridad de negarme que mi seguridad entre a este evento, porque cuando es un lugar ya cerrado, quien controla es otro, está diciendo, es el CUSEP. Pero ahí está la contradicción que ella denuncia. Ella dice, mi seguridad se identificó y me identificó y aún así no me permitieron entrar, dice la jueza. Dice la jueza, sí, pero después dice que no, que sí. No, pero el CUSEP dice a usted, sí, a la seguridad no. Ahora, ¿pero a quién tú le crees? Yo a ella. No, no sé. El CUSEP ha sido víctima de crítica por esa actitud o en muchos otros eventos. Objeto de crítica. ¿Por qué víctima? Todo el mundo sabe que donde está el presidente no entra nadie. O sea, es salvaguardar a lo más, digamos, a lo más valioso que tiene el país, que es el presidente. Son robots. Son robots. No es que sean robots, güey, pero es un protocolo de seguridad. Porque imagínate que uno de sus seguridad de esta gente se vuelva loca y saque la pitola y da un tiro. Mi hermano, tú eres el que está ahí de seguridad y yo soy el juez. Digo, buenas tardes, compañero. Soy la jueza de aquí. Sí, pero si yo trabajo para la seguridad del presidente, yo tengo orden de no dejar de entrar a ti. No me importa que tú seas la jueza, tú no entras. Porque a mí me están ordenando, a mí mi jefe me ordenó que no entra aquí nadie, no entra nadie en seguridad. Y esa es parte del trabajo de ellos. Haga lo que tú tengas que hacer. Sí, pero que sea la queja de ella. Pero tú crees que el presidente le ordenó eso a esa gente, no deje pasar a nadie. El jefe de seguridad del presidente, sí. El jefe de seguridad del presidente, sí. Oye lo que pasa, oye el protocolo, oye cómo es. Está el jefe de seguridad de la avanzada. El presidente va a apartar el sitio, primero llega a la avanzada, primero llega a la avanzada, revisa todo para que... Y te cambia todo. Te cambia todo. Y que van a entrar por aquí, no, por ahí no, porque se mueve a ver, van a entrar por aquí. Eso sí es ejemplo. Pónganme cuatro igual de ahí, cuatro allí. Pónganme dos arriba del techo. Y acordonan, ¿verdad? Controlan la zona porque el presidente va. Pero te cambia hasta el escenario, güey. Espérate, espérate. Te controlan la zona porque el presidente va. ¿Verdad? Pero los próximos que hacen, escucha bien esto, porque eso es... Sí, pero a mí me lo hicieron, a mí, güey. A mí me lo hicieron. Pero a ti, charro. No, a mí me lo hicieron cuando yo... Estamos hablando de una jueza. No, pero espérate. Yo iba a recibir a Danilo Medina con Soto. Yo iba a recibir a Danilo Medina y yo preparé todo, todo produjo todo y los de seguridad me dijeron, no, esa cámara no va a ir, ponla ahí. Y la tarima no va a ir, ponla allá. A mí me hicieron voltear todo, güey, cuando ya estaba establecido todo. Escucha el protocolo, escucha el protocolo. Cuando te hacen eso, que la seguridad va y se apropia de la seguridad de la zona, también llega el equipo protocolar del presidente. ¿Y qué hace? Busca el protocolo del evento. ¿Quién es el cagado aquí del evento? El charro. Para hacer el protocolo. ¿Cuál es su ajeno? Ah, va a entrar fulano, van a bailar 15 carajitos, eso no van a bailar nada. Y tal, 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 ok. ¿Y dónde se van a parar? Ahí van a poner un fútbol artificial. No, apáguenlo, pónganlo para allá. Eso lo hace el protocolo antes de que llegue la gente. O sea, que se supone que ya... En la mañana. El CUSEP y el equipo protocolo presidencial sabían los invitados. Se supone que deben tener conocimiento de que la jueza va para su evento, porque la jueza. Pero claro que sí. Y ahí es donde viene el problema. ¿Qué pasa? Cuando la jueza llega con su seguridad y la seguridad va a entrar y dice, mire, esta es mi jueza, nosotros estamos asegurándola a ella, igual que usted el presidente. Nosotros vamos a guardar y ya vaya. Y el CUSEP le puede decir, no, ustedes no pueden entrar, mire lo que pasa, pónganse aquí. La jueza tal. ¿Qué es lo que denuncia la jueza? Que pese a que ellos se identificaron, que identificaron a ella, ella no pudo entrar. Ella no pudo entrar. Dice el CUSEP que a ella sí la dejaron entrar, que fue la seguridad que no la dejaron entrar. Ahora ella dice que no, que fue a ella que no la dejaron entrar. O sea, ni a su seguridad, ni a ella. Entonces aquí viene un problema de comunicación que hay interinstitucional. Porque tú puedes decir a mí, tú puedes aludir lo siguiente, no. La jueza hizo un pique fue, como no dejaron entrar a su seguridad, ella tampoco entró. Tú puedes aludir eso, pero yo no sé lo que pasó. Ahora, lo que tengo es la palabra de la jueza diciendo, no me dejaron entrar. Contra la del CUSEP diciendo, fue a la seguridad que no me dejaron entrar. Y ese tipo de actividad, tú la consensuas también con la seguridad. Con la seguridad de los magistrados. Claro. Porque tú dices, ok, hay que proteger a la del presidente. Ajá. ¿Y si le pasa algo a Alba Veray? ¿Y si le pasa algo a don Milton Rey Guevara? No, porque elementos... El presidente del tribunal. No, porque elementos están haciendo ellos, supongo que ellos prepararon todo. Bajo la seguridad y responsabilidad del CUSEP. No, eso no puede ser. No, es así. No, pero la... Yo sé que el CUSEP se apropia de la seguridad y el protocolo del sitio, pero toman el conocimiento de quienes van a asistir. En toda actividad que nosotros tuvimos, por ejemplo, en la que yo participé, que iba el presidente, pasaba así, el CUSEP tomó el control, pero ese mismo CUSEP y el protocolo presidencial tienen la información de quienes van a participar. Y no es verdad que ningún invitado especial o ninguna persona que va a participar no lo dejan cruzar donde el presidente, no lo dejan cruzar con sus filtros, pero lo dejan cruzar. Ahí hubo un problema, ahí hubo un problema del CUSEP. Inexperiencia, mal manejo de los que estaban dirigiendo eso. Hubo algo. Mala comunicación. Hubo algo que ellos, cumpliendo su deber, violentaron un proceso del protocolo y por eso maltrataron a la jueza, que para colmo era la anfitrón de la actividad, porque tú miras a mí que ya la invitaron, fue, supóngase tú que es que el presidente está haciendo una actividad por la Constitución y está haciendo la plaza de la bandera y armaron algo e invitaron a la jueza y a la jueza no lo dejan entrar, ahí ella agarró y se va y no pasa nada. La invitación de ella diciendo, pero que yo estoy celebrando mi actividad en mi institución, yo como jueza e invito al presidente y él llega a mi casa, se queda con mi casa y no me deja entrar. Ahí no hay excusas. No, ahí no hay excusas y lo que da, y también lo que da cuerda es cuando ella escribe eso furiosa en Twitter y uno lo entiende. En vez de apaciguarlo, la joda el CUSEP, pero encima de eso le caen todo el tolambón del gobierno. Sí. Entre ellos, creo que el hermano de Farid, de Raful, como esta jueza hablando así, de esa forma. Coño, pero ¿y qué? Ese no fue el que perdió para arriba. Sí, pero ¿y cómo tú quieres que hable? ¿Cómo tú quieres que te hable? Si te han desconsiderado de esa manera. Eso habla bien de su humanidad. Es una persona, es una persona que ha sido desconsiderada en su casa. Claro. Ya, eso yo no, yo no veo cuál es el prurito que se debe tener. Yo no sé cuál es el prurito que se debe tener. Yo quiero saber qué dijo la que el Arbaje. Quiero saber qué ella dijo. Sí, ella le pidió excusa. Ah, bueno, ok. Ella hizo el papel que debió hacer el CUSEP. Sí, pero le pidió excusa, pero al mismo tiempo dijo que eso era normal. Ah, que eso era normal. Y que ella ha pasado eso, ella pasó eso en Nueva York con el asunto de la seguridad. O sea, tampoco es una excusa ambigua. permítame decirle que... Este asunto de esta seguridad del presidente va a pasar... Yo no creo que a usted le pase eso. Con todo respeto. Si no, si el presidente no se reúne con esta, con su seguridad y baja alineamientos, va a pasar algo, ¿ah? porque no es la primera vez de denuncia de personas que se ven maltratadas por la seguridad del presidente. Hay un caso de una periodista en una actividad en Loyola donde la periodista no la querían dejar pasar porque ella estaba haciendo sus notas con lapicero y que no, que no podía pasar con el lapicero. Entonces, ella tenía que hacer su nota, era con el lapicero. Bueno, su herramienta de trabajo. Eso es un absurdo. Y eso fue un maldito lío para que dejaran entrar a esa muchacha con un lapicero. Es una exageración. ¿Estamos dónde? ¿En la franja de Gaza? Claro. Dime. Ah, cuidado, es porque es palestino, el presidente palestino. En la pluma tiene una metralleta. Tiene una metralleta. Una metralleta. Eso es sofisticado. Es una exageración y uno de esos tipos pasándose de payaso, debe ser, y de lambón. De lambón, ¿Me entiendes? Recuerda el caso de Trujillo, de Domínguez, de Ramfis Trujillo, cuando fue a la misa de Ramfis Domínguez, de la Altagracia en Higüey. Yo te voy a decir algo. No lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar de que se cerró la puerta y no lo dejaron pasar a nadie. Pero hicieron un escándalo ahí con Domínguez. Que a mí lo que me parece era que querían como politizar esa mierda. Lo que pasa es que Ramfis fue muy inteligente, creo que es una de las cosas más inteligentes que ha hecho, y no hizo bulla. Dijo, no, no, yo entiendo, sí, yo llegué tarde, disculpen el presidente que está ahí. Y se fue. Y no hizo más escándalo con esa vaina. ¿Cuál es? Pero eso debió manejarse. Eso debió manejarse. Pero también fue... Era un peligro que Ramfis entrara al... Iba a atentar contra la seguridad del presidente. Ni iba a crear su escándalo. Entonces era una vaina innecesaria. Porque fuera de ahí... Porque si hay algo... Porque si hay alguien... Porque si hay alguien que gobernó con la conchupancia, ¿eh? Con la conchupancia y con el... Y con la... Digamos, con la anuencia por más de 30 años en República Dominicana. Fue Trujillo. ¿Y la Iglesia Católica? ¿Qué vaina es? Gran mierda. ¿Qué gran mierda que su nieto te da? Oye, me quito a las autoridades donde quiera que vean a Rafi Cachenlo. Así que al presidente que le bajé dos a su seguridad... Tú iba bien. Tú iba bien en este comentario hasta que la cagaste así, ¿eh? Hay Cachenle. La cagaste ahí. Esto es... Ya, bueno, vamos. Esto es la quita pata. Mario Herrera que la acaba de cagar. José Maracayo, el charro bachatero Fernando González y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita. Recuerden sus opiniones y su derecho a expresarse son muy importantes, aunque no todas las opiniones sean respetables. Gracias. Gracias.